¡Gracias! Sí, esto es un plato. ¿Esto es un qué? ¿Y para esto me has hecho perder el tiempo? No sé. Bienvenidos a La Playlist, una de las causas del colapso de la sociedad occidental. Que no... Sí. Llevamos muy poco, como va a colapsar la sociedad por nuestra culpa. Llevamos bastante. No, estamos en diez programas o por ahí. Uy, ¿y qué programas? Si se acabase el mundo, ¿tú qué harías? ¿Si se acabara el mundo? Sí. Poner una story en plan... Ay, chicas, estoy tan cansada, que es lo que hago siempre. ¿Y por qué crees que se acabaría? Se acabaría muy probablemente por... ¿Ataque zombie? No. ¿Ataque zombie no? Pandemia letal. Ya lo he intentado. Y mira, aquí seguimos. La pandemia es el fin del mundo más chic que pueda haber. Es verdad, porque con la mascarilla ejercita mucho la mirada interesante. Yo era súper interesante en pandemia. Es verdad. Porque levantas como un poco la ceja de... Además, tienes un maquillaje de ojos que te ayuda mucho a eso, claro. Hombre, es que... A las bichotas les vino mucho más pandemia. Karol G. Karol G. Yo soy la más famosa en pandemia. La bichota. Venga, vamos a hablar de... ¿De? De... Maneras de acabar el mundo. Apocalipsis. Me encanta el Apocalipsis, chicos. Es mi libro favorito de... La Biblia. Que no voy a mencionar nunca más en este programa, por cierto. Pero bueno... A ver, primera forma. La purga. Me encanta la purga. Las películas... ¿La de los extintores? Extintores no. Los radiadores. Yo te he entendido. Los perros se purgan también comiendo césped. ¿En serio? Claro, para hacer caquita. Bueno, necesitan fibra. ¿Hacen eso los perros? Claro. Los perros comen césped un montón. Les encanta. ¿Pero ellos saben que hacen caca con eso? A ver, habrá algo en su... Sí. Se lo he dicho yo. Que sí. La purga. A mí la purga me gusta bastante. ¿Por qué? Te matarían tan pronto. No. Sí. A mí no. Pero si yo nunca tengo problemas con nadie. No. Claro. La purga... ¿Sabes a qué me recuerda? Al mate... Bueno, balón prisionero en el colegio. ¿Por qué? Porque yo creo que es igual. ¿Y sabe quién era muy bueno en balón prisionero en el colegio? Los guys. Así que yo ganaría la purga. ¿Sí? Porque somos rápidos y pequeños. ¡Ay! No ganábamos tampoco por puntería, pero ganábamos por esquivar muy bien. ¿En serio? A lo mejor estoy haciendo un plural majestático. Pero yo creo que esto le pasa mucho al guys. ¿Cómo se llama esta raza? Los bodegueros. Los perros bodegueros. Que son pequeñitos. ¿Sí? Y cazan ratas en las bodegas. Se llaman así. Yo soy la rata. Yo soy la rata que es cazada más bien. No por nada. Vale. La purga. ¿Te cargarías a alguien? Creo que no odio a nadie lo suficiente. Vale. ¿Y quién nos cargaría? A nosotros mucha gente. Pero yo, por ejemplo, siempre pienso que no mataría a mi ex. Voy a ser esta persona. Pero si se muriera, no me daría pena. En plan, yo siempre que pienso, si cojo un avión y ese avión le pasa un suciedad en la nieve, pero de los que mueren, no de los que sobreviden, digo, yo llorar, no lo sé. No creo. Pero no lo mataría. Claro que llorarías. Habría que sacar un podcast de eso. Ah, es verdad. Habría que decirlo de alguna forma. Es verdad, eso me vendría muy bien. A mí me gusta la purga. Yo lo pondría en una. Yo, como persona que vive en un bajo, sin barrotes... Es que tú estás muy expuesta a la purga. Estoy muy expuesta. Yo me haría un búnker. Claro. Hostia, no lo había pensado. ¿Por qué no me he hecho un búnker antes? Hombre. Que ahora está súper de moda. En idealista. Hay un montón de búnkers por 800 euros al mes. A mí tampoco me gusta tanto. No es un fin del mundo. El mundo no se acaba. Simplemente se acaba la humanidad. La sociedad. Una B. Una C, que os diría. Esto es muy antropocentrista. Siguiente, siguiente. Apagón tecnológico. ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo! O sea, se acabaría el mundo para mí, porque yo personalmente... El mundo no sé, pero tu cuenta bancaria, vamos. Yo me iría a la mierda. No, no. Pero es que yo literalmente, si me quitan el wifi, pido la baja voluntaria del mundo. O sea, yo literalmente no puedo vivir sin internet. A mí me dio mucho miedo cuando de pronto la gente dijo en 2021 o así de... Va a haber un apagón tecnológico en Europa y es una cosa que va a pasar sí o sí. Y ten mucho cuidado, porque cuando se apaga la TV se siente bien portarse mal. Y además... Nos vamos a desconocer. Tú piensas que ese apagón te pilla en un ascensor. ¡Oh! ¿Y qué pasa? Pues que no puedes salir del ascensor. ¡No! No. ¿Y tú piensas que se colapsaría tanto? Esto... Cosa que os voy a contar. A María le dan miedo los ascensores. ¡Guau! Con 25 años... ¡Guau! Cuando ve un ascensor, en una sexta planta sube andando. No. Cuando ve un ascensor... Un APP. ¿Ascensor potencialmente peligroso? Sí. Mira, esto... Eso es verdad. Una S. Una S es verdad. Lo que había dicho antes de... Esto es muy altra procentrita, no sé qué, no sé cuánto. Pero el comador tecnológico se acaba el mundo. ¿Pero quién está ahí? ¡No puede ser! ¡Por favor! ¿Qué piensas ya? ¡Tía! No nos vamos a levantar a abrir. No. Ya, venga, le voy a abrir. Es mi hermanita. ¡No! ¡Es infalible! ¡Es infalible! Es realmente el pie del mundo. Ya está otra vez el lobby LGBT metiéndose en todos lados. Es verdad. Lo que... Chicas, empiezan a estar un poco hartas, en plan... Dejadme tranquila. Realmente es el lobby LGTB esta entrada. Es verdad. Es el lobby LGTB. Cariño, somos estudiantes, vivimos siete personas aquí. Pues de verdad. Eh... Bueno, vengo a interrumpiros, como siempre, porque pienso que sois totalmente ineptos. Es verdad. Que carecéis de actitud, de gracia, de ningún talento en general y mi intención es sustituiros en algún momento, con lo cual vengo a demostrar mis dotes. Concretamente en un tema que es mi especialidad, porque no sé si lo sabíais, pero soy una especie de oráculo, Nostradamus. De culo. Llevo... Llevo muchos años prediciendo el fin del mundo. Sí. El... The end of the world. Lo que pasa es que lo hago desde una cuenta de Twitter, que han dado, entonces no duele mucha gente. pero había muchas pistas. Entre ellas, pues la similitud fonética de oráculo y el oráculo, que es una cosa que me representa bastante. Eh... Que soy miope, con lo cual tengo una visión muy reducida del mundo físico, pero tengo una perspectiva más trascendental, ¿no? Y ya tenemos bastantes señales de que el mundo se va a acabar, como por ejemplo, el uso de la palabra situationship. Oh, situationship. Los entrepreneurs, el team building, las concept stores. En general, cualquier anglicismo... Es verdad. Creo que ya es un síntoma del fin del mundo y esto es una cosa con la que seguro Arturo Pérez Reverte estará de acuerdo conmigo. Es cierto. De la poca cosa. ¿Y cuándo no ha tenido razón Arturo Pérez Reverte? Mmm... Siempre tienes razón. Siempre. Yo hago lo que él quiere que haga. Soy su esclava sexual. Eh... Bueno, el caso es que... Soy la sumisa de Pérez Reverte. Son los síntomas del cuadro clínico que constituye el fin del mundo actual, pero hay que prestar atención a una serie de sucesos que, si pasan, significará que es inminente, que está a punto de desmoronarse el cielo y a las profundidades emergerá el leviatán y morirá todo el mundo. Por favor, cuéntanoslos. El leviatán no es un medicamento. Sí. Para la regla va muy bien. ¿Sí o no? Yo pensaba que sí. Sí lo es. Para la regla. Sí lo es, es verdad. A ver, primer síntoma. Vale. Lo apunto. Dolor de ovarios. Yo creo que hay que prestar mucha atención al momento en el que los hombres heterosexuales cis empiecen a decolorarse las cejas. Pero eso ya está pasando. No, no. Estamos acostumbradas a que se pinten las uñas, a que hagan queerbaiting, ¿no? A que vayan, pues, de que tienen responsabilidad emocional, pero en realidad son unos maltratadores psicológicos, como siempre. Y, de momento, el look no cejas es una cosa que le pertenece a la gente queer no binaria y a las lesbianas del Bergen que venden ketamina en un parking. Es verdad. Entonces, el momento en el que mi señor padre Carmelo venga a casa con la ceja decolorada, yo diré a comprar latas en conserva y a encerrarme en el sótano. Wow, carne seca. Porque se va a acabar el mundo, va a desaparecer todo el mundo. Eso es verdad. Vale. Segundo síntoma. La muerte del twink de Timothée Chalamet. ¿Por? ¿En algún momento se ha ocurrido? No, la twink de... ¿No sabes lo que es la muerte del twink? Es que llega un momento... La muerte del twink, como Timothée Chalamet. No, no, no. La twink de... Claro. Cuando tú eres un twink, que es casi todos los actores de Hollywood, llega un momento en el que tienes dos caminos. O transicionar y hacerte una mujer y sobrepasar la muerte del twink, o que vivas la muerte del twink y entonces te vuelvas como Leonardo DiCaprio, que cada vez le va creciendo más la cabeza mientras sus facciones se quedan concentradas en un punto fijo de su rostro, y entonces ha muerto el twink. Parece que le han hecho levadura en la cara. Pero Timothée Chalamet es el último twink. Es el... ¿Tú crees que...? Es el twink definitivo, sí. ¿No crees que está ya muriendo? No lo sabemos. Si le dan un papel rollo de que se tiene que morir fuerte, ¿tú no crees que tendrá su muerte de twink? No. Va a ser de Bob Dylan. Bob Dylan no es nada twink. Mmm... Bueno, esa es tu opinión. ¿Tú crees que yo puedo tener una twink death? No. Tú tendrás una muerte a secas. No lo sé. Yo estoy deseando que te quedes calvo. No, no voy a quedar jamás calvo. Ya, es que tienes tanto pelo, eres como Patrick Jordan. Patrick Jordan tiene un montón de pelo. ¿Lo habéis visto? Cuando hago esos ejercicios me desconcentro mucho porque solo pienso en... Qué pelazo. Exacto, es como un lace front de 25 gramos. Ya, totalmente. Bueno, en fin, siguiente síntoma. Este es escalofriante. A mí me produce terror psicológico y es que el momento en que Verdelis se liga las trompas y decida no tener más hijos... ¿Por qué? O sea, pero preparados para el tsunami, el huracán, un tornado, una tromba marina que devorará a vuestros hijos... Esto puede pasar. Si Verdelis te legara las trompas, lo anunciaría así, haciéndose una foto rollo... Puede pasar, puede pasar. ¿Crees que Verdelis es la nueva Noé del siglo XXI, que está haciendo como un montón de hijos para repelgarlo al planeta cuando se hunda Países Bajos y la manga del Mar Menor? Creo que Noé no hizo exactamente eso, pero tiene sentido. Sí, con animales. Pero ella con hijos. Es verdad, los hijos son los nuevos animales. Es verdad. Yo nunca le llevaría la contraria a dos mujeres rubias poderosas, así que lo que digas. Verdelis, trompas. Cuando Verdelis le diga las trompas, acabará el mundo. Y el último síntoma... Tengo miedo. Por favor. Ya, es que esto es muy terrorífico. Vale, tengo una pregunta. ¿Sois feministas? Yo creo en la igualdad. Tengo que recapitular. Espera, porque tenía el último... Se me ha olvidado. Espera, me siento en el guión. No, no creo. ¿Empieza por M? ¿De modernas? Eso. ¿Droga? Exacto. Sí, perdón. Es que es muy difícil vaticinar al fin del mundo, ¿sabes? Porque... Claro. Y la voz está hablando. Se te mezclan muchos pensamientos. Tengo una agenda muy complicada. Esto es verdaderamente terrible. ¿Qué es? Ya, o sea, esto implica desastres naturales, ¿no? Enfermedad. Pero ya el cataclismo final, el Armagedón, cuando la tierra volverá a ser una pelota de magma que devorará todo, es cuando las modernas de Madrid tengan un trabajo de verdad. ¡No! ¡Terrorífico! ¡Ay! ¿Va a ser? Cuando una moderna de Madrid cotice un solo día y no tenga un trabajo de mentira como ser estilista... Asistente. Asistente. Hacer mood boards. Hacer mood boards. ¿Qué es un mood board? Director creativo, amor, has puesto una alfombra. O ni eso. En un ciclorama blanco. He de decir que Maffer es muy mal ejemplo de esto, porque Maffer es bióloga. Trabajos en los que tengas que llevar los patucos estos para no pisar... O sea, los patucos estos de plástico para no ensuciar el ciclorama. Exacto. Cuando una moderna de Madrid tenga un trabajo de verdad... Preparaos. No podré soportarlo. No podré soportarlo. No podré soportarlo que una moderna de Madrid me llame a algo que no sea amor. Cuando me manda un mensaje diciendo... Estimado Carlos. Será terrorífico. Gracias de antemano. No, no puedo. Perdón por las molestias. Mentirosa. Estoy a tu disposición. ¿Qué? Seguimos hablando. Total. Seguimos. Seguimos. Cuando ponen seguimos y ya está, eso es terrorífico. Seguimos. Qué miedo. Estamos de vuelta. Oye, antes de que haya un apagón de wifi, yo creo que deberíamos poner un poco de música. Qué pesado eres, de verdad. Siempre interrumpiendo a las mujeres. Oye, oye, Suri. Que voy a hablar a nuestra asistencia virtual. Oye, Suri, pon, súbete la radio de Delaporte. Poniendo, súbeme la radio de Enrique Iglesias. No. Esa no es. La de Delaporte, Suri. Súbete. Baby, estamos aquí. ¿Qué? Pero porque nos... Estamos en tu habitación. Nos hemos dado cuenta cómo ha podido hacer esto. ¿Veis cómo vivíamos siete personas? Eso es lo más terrorífico que me ha pasado a nadie. No se los ha colado a una persona, sino que han montado un teatrillo. ¿Un teatrillo? Faltan las mapas. Ahora salen. Te aseguro que pueden salir en cualquier momento. Están presentándote al programa. Oye. ¿Pero nos vas a poner la canción o no? Que sí, vamos. Dale, dale. Chicle. Soy impaciente, no duro nada. Un ser viviente, enamorada. Soy como un chicle en la calzada. Aunque me pisen, sigo pegada. Parezco un aro en un cuadrado. Son niñas largas, las he cortado. El wannabe lo he superado. Salgo de aquí, me lo he pasado. Tomo potasio, bien maduro. En el gimnasio, el culo duro. Voy en un barco, suelto el nudo. Y me hago estilo con dos duros. ¿Qué? No, no, no. Eso se da giro. Y de siempre estar ahí es un delirio. El 24-7 ya no va conmigo. Porque yo solo he vivido. Pasada bien. Activa la máquina. Ya siento el poder. Ya súbete la radio. Eres el rey. El beat es el que mueve. Quemas de tu frame. Ya súbete la radio. Ya súbete la radio. Ya súbete la radio. Y el beat es el que mueve. Eres el rey. El beat es el que mueve. Que mueve a tu frame. Ya súbete la radio. ¡Suscríbete! 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 Bueno, tenéis la primera canción del mundo del que se dice Potaxio. Potaxio, es que ese bebé es increíble. Maduro. Blanco. Con arroz. 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 Es como una subcultura de TikTok que surgió en torno a ese vídeo, pero que ahora hace referencia a los vídeos más absurdos y rocambolescos de la red social. Yo creo que voy a hacer un disco solo de TikTok. Deberías. ¡Guau! Que todo el rato sea... Todo el rato... Estuvimos metiendo el foie. Metimos el foie. También quería meter uno de... ¿Qué decías el foie del foie? No, hay uno que empieza... Uno que empieza a decir... ¿Por qué hay que dar el foie? Como Super Saiyan. Guau. Y eso también... También me encantaría hacer un meme con el de... ¿Y yo voló? ¿Y voló? ¿Y voló? Es vintage. Es vintage. Es vintage. Sí, eh... Tiene que ser un vinilo ya eso. Y luego con... Y molaría, pues con todas las palabras... Pues eso... Con las verdungs, pues amorx. A partir de ahora te tengo mucho amorx. Estoy súper cansado de la verdunch. Sí. Eso tenéis que verlo. ¿El foie lo habéis metido en aquí ahora? No, lo metimos en la primera gira, en las proyecciones. Era la intro, sí, sí. Creo que nadie lo pilló, eh. No. Era una... Inside joke. Mira que vivo crónicamente online. Ya, igual era demasiado vintage. Pero una broma de mi generación. Sí, yo lo veía y me reía, así que me daba igual. Totalmente. El resto de los... Es mejor, es un meme de autor. Sí. ¿Sabes? Como una película serbia de siete horas. Oye, y lo de aquí ahora, de vuestro nuevo disco, es porque ahora os ha dado por el mindfulness en plan de estar presente, de estar conectada. Eh, pues francamente, sí. Sí, sí. Eh, tú, tú, pero qué estás. Me da más asco. Si quieres me voy, pero... Pero está guapísimo. Está guapísimo estar chile. O sea... Es que, perdón, estáis un poco histéricas a veces. Perdón. Perdón. No, vienes a mi casa, me insultas y te cagas en mi mesa. Ya está bien. Espera, que me limpio. No. Eh, a ver, hay que estar más chill. Hay que estar más tranqui. Pero si eso que acabas de tocar es tecno maquinero, eso no es nada chill. Eh, pero es que eso me tranquiliza. Yo me voy de rabe para estar bien. Claro. Y por eso este disco. La música electrónica es como muy meditativa. Es irse... Es irse... El mindfulness es el tecno. Mindfulness es igual al tecno. Es que es como un mantra. Piensa que cuando, por ejemplo, un rosario, es como todo el rato lo mismo, igual que un bombo. Exactamente. De hecho, tenéis una canción que se llama El tecno cura. El tecno cura. El tecno cura. Y no para de repetirlo porque es verdad. Eso sí que es verdad. Eso es la verdad. Es la verdunch. Es la verdunch. Es la verdunch. Pero, a ver, desarrolla. Tiempo. Desarrollo. Eh, vale. Cuando estoy en el pozo profundo de mi existencia, supongo que os pasará. ¿En la de la tuya? No, en la de la verdad. Exacto. Cada una en el suyo. Pues en la mierdita, vale. Estoy muy empática, yo también estoy del tuyo. Vale. Gracias. Y eso que me cago en tu mesa. Pero es que soy tan buena. Eh... Que sigo... Sigo aquí sentada y no me ha echado todavía. No, pues cuando estás muy en el pozo, 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 pues en vez de hacerlo más dramático, pues intentar ir de rave. O sea, estar chill, estar tranqui, y pues un poco... A ver, estar en lo que estás. Y ahora mismo yo estoy aquí con vosotres y de pronto decido estar pensando en que tengo que hacer la lavadora, pues no mola, es una vez eso. Ah, yo tengo que hacer lavadora. Yo tengo que recoger una lavadora, es verdad. Mola hacer lavadoras, pero no estoy aquí, estoy en China, ¿sabes? En plan de no estar centrada en otra cosa. ¿Dónde tiene la lavadora? Y no disfrutar nada. En plan... También te digo que no estar aquí es una ventaja. De hecho, Samantha ya se ha ido. Sí, yo... A ver, sí. Desconecto, disocio. Se le da también disocio. Eh, sí, pues... Ay, ¿qué pasa? Es que estamos haciendo... Se ha mirado un millón en el pasillo de los congelados. Nosotros tenéis una canción que es No es el fin del mundo, nosotros estamos haciendo una lista de las mejores... ¿Ves? Dramática. Como estamos un poco históricas. A mí el fin del mundo me relaja. Literal. Como que siento que de pronto dejamos de existir todas. Es como una mantita. Todo se acaba, mi conciencia desaparece y simplemente queda la nada absoluta. Hay un vacío tremendo hiperbólico que es un relax. ¿Y sabes lo increíble de todo esto? Es bastante mindfulness, eh. Es tal cual. Es que pensar en la muerte de verdad me tranquiliza. Pues de eso va el disco, de la muerte. ¿Ah, sí? Sí. De la muerte. Soy lo peor de despedirme. Pero tú piensas lo siguiente, la persona que más odia, como tu ex, que no... Le deseas un poco la muerte, pero de manera indirecta. Claro, accidental. Tú piensas que a la persona que más odia, que más odias no te preocupes porque en algún momento morirá. Es verdad. Y probablemente antes que yo, porque es súper viejo. No, a mí eso no me gusta. La persona que más odio quiero que viva eternamente en una tortura perpetua. Efectivamente. Y si es en Madrid, mejor. Exacto. Merecido. Madrid como parte de la tortura. Madrid en agosto. ¡Guau! ¡Que viva! Un perpetuo Madrid en agosto. Bueno, la tier list hay casi. Sí, perdón, sí. Eso, eso. Venga, siguiente cosa. Mega tsunami o gran diluvio. Me la pela. It kills me. A mí que llueva me angustia porque se me estropea el pelo. Entonces un tsunami me pasa más rápido. Hombre, mega tsunami, pero tiene que ser muy mega para que llegue... Claro. A Madrid. Pero imagínate que llega. Súper, súper. Pero que está... Aquí llegan un par de gotas. Vale, ya claro. ¡Somos malicentristas! Y eso que eres de Nápoles. ¿Eres de Nápoles? ¿En serio? Sí, Nápoles le afectaría más el mega tsunami. Yo me muero primero. Pensaba que eras andaluz. ¿Andaluz? Sí, porque estaba viendo un DG y pensaba que era del sur de España, del sur de Italia. Ah, pues no, no. Qué parecidos. Eso es que te he dicho pocas palabras. Yo me lo creo, 100%. Pues bueno, mega tsunami. Yo como persona que vive cercana a la manga del Mar Menor y que de pequeña me han dicho llegar a un momento dentro de 50 años que se hundirá la manga, me la pela el mega tsunami. Me da igual. Me da igual. A mí me... Pero, a ver, hay que escoger entre diluvio o tsunami. No, no. ¿Cómo prefieres morir? O sea, son los dos. Nosotros... Sí. Agua. Morir o agua. Al final se resumen... Al final se resumen en que vas a morir ahogado. Y esa es la muerte es muy angustiosa. No, no tanto. ¿Qué preferís morir? ¿Ahogados o asfiseados por el humo? Oh... Yo asfiseado por el humo porque detrás del humo no se ve. ¡Ay! ¡Qué galletas de estas mariquitas increíbles! ¿Por qué has completado mi frase, hija de puta? Porque yo como buena mariliendre tengo una labor y es complacerte en todos tus deseos homosexuales. ¿Vosotros cómo preferís morir? Eh... A mí que me ahoguen. No. Que me ahoguen. En un término sexual. Yo también digo mucho a mí que me ahoguen. La petite moque. Pues yo como buen napoletano soy hidrófobo. En cuanto... O sea, mi padre si llueve y salgo pero ¿dónde va? Que llueve. O sea, cuando llueve no se puede hacer nada así que prefiero ahogarme. Venga, ¿dónde ponemos el tsunami? Yo creo que es una mierda de muerte. Venga, la es una mierda. No nos gusta. Vale, pero la tier list es... ¿Por qué va? ¿Por qué va? Vale, vale, vale. Pero el top uno es... La muerte. La más chulada. Que más nos apetece o la que menos. No, la que más puede afectar al mundo. La más probable. O sea, el tsunami es muy complicado por el tema de los hemisferios. La más devastadora. La demás, la peor. Sí, esto es una chorrada simplemente para conectar el programa. No es una chorrada. Todo el mundo hace la tier list. Está España pendiente de este programa. Cuando en selectividad tenga que tener la tier list y no se van por culpa de Carlos Peguer. ¿Por qué no quiere explicar culpa? Siguiente elemento. Extinción de las abejas. Ah. Ah. Es que si se extinguen, no como. Y a mí comer me encanta. Ella come abejas. Porque le encantan los bichos. No, yo no como abejas, pero yo como vegetariana, yo no como vacas. Bueno, y si no hay hierba, tampoco hay vacas. Así que para mí eso sería horrible. Es que eso sería muy angustioso porque sería como muy poco a poco, ¿no? Nos iríamos muriendo súper despacio. Sí. Yo he de decir que hay otros animales que polinizan, pero es verdad que las abejas están ahí levantando la industria. Y para... Yo, para vuestra información, el número de abejas que nacen superan los que mueren. Ha crecido exponencialmente. Un aplauso muy bien. Igual esta es otra causa del fin del mundo. Demasiadas abejas. Demasiadas abejas. Y la humanidad se entera se hace alérgica. Como persona que ha visto un gran clásico audiovisual, B-movie, me importan mucho las abejas y creo que es muy probable que en algún momento me enamore de una. A mí me pone un poco gastón del prota. Yo la entiendo tanto. Ya la sabes. Es como ves un bicho y te lo quieres follar. Pues total. ¿A qué bicho crees que te podrías coger? A tu novio. Y te diría contigo no bicho. ¿Y un saltamontez no? ¡No! A tu novio primero. Un grillo. ¡Qué hot! Pepito. La hormiga de Ants. A la hormiga de Ants. La de bichos está un poco buena. Yo le daba. ¿La de Ants no sale en Oppenheimer? Sí. Es verdad. El actor ese se parece un montón a la hormiga de Ants. A lo mejor lo ha hecho. ¿Dónde ponemos? Lo de las abejas es... A ver, es una causa inminente. Como es inminente no hace tanta grasa. Sí. Son monas. El estampado que llevan es guay. Sí. Yo no quiero que mueran las ovejas. ¿Las ovejas? Perdón, las abejas. Que sería también una putada. ¡Qué lástima! Entonces esto lo ponemos en una... No me enteré. ¿Una S? ¿Una C? ¿Una B? Sí. Sí. Bueno, no. Siguiente. Siguiente. Esta me gusta mucho. Rebelión de las Máquinas, de la IA. Creo que es muy épica. A mí me gusta. Pero de decir que tampoco sería tan devastadora porque supongo que tendrán memoria y yo, por ejemplo, a la rumba le trato muy bien. Yo le doy las gracias siempre a Silvia y a Alexa. Le doy las gracias siempre. Hola, te quiero. Hasta luego. Un beso. Ya he ido un poco rebeliando a las máquinas porque cuando quitaran el circulito verde Twitter... Sí. Sí. Y para mí la peor rebelión de las máquinas fue cuando borraron todas mis fotos de Twenty. ¡Oh! Yo las quiero recuperar. Eso fue culpa tuya. ¿Las puedes recuperar? No las puedes recuperar. No, ya no, pero podrías haberlo hecho. No. Fue culpa tuya. No. No. Madre mía. No me gusta que hables de culpa. Se dice responsabilidad. Muy bien, Saganta. Eso es... Eso va el disco. ¿Quién estamos hablando de la foto que tú? De eso va el disco. Ah. De la responsabilidad. Ah. De vivir el momento... También. Alguien no ha hecho su... ¡Oh! Todo lo que nos gusta. ¡Madre mía! Se nos están cayendo las 40. ¿Hay disco? ¿Hay disco? Yo no lo he visto. ¿No lo habéis traído? ¿Se llama en serio? No. De hecho, yo no lo tengo el disco. Yo tampoco. Me ha llegado un mensaje en Instagram de alguien que tiene nuestro CD con una foto y tal. Y yo no lo tengo. Esto es real. No lo he visto. Y de hecho, he dicho, ¿eso es un vinilo? Y digo, no, es un CD. Pero vais a hacer vinilo. ¿Pero tenemos vinilo? Sí. Vamos a verlo. Ya, sí. Los mejores promos que me han hecho. Como la verdad, eh. Comprar discos. Como lo hemos alzado. Es muy importante comprar discos. ¿Dónde ponemos la rebelión de las máquinas en la lista? Yo creo que... En la... Sí. Es una cosa factible. Oye, y hablando de las personas más rebeldes que tenemos en este programa... Las Verdunch. Ay, mira. Hola, pija. Hola, Kinky. Somos las Verdunch. Y hoy ha llegado el apocalipsis, bebé. Hoy decidiremos quién sobrevive y quién no. Y punch. Vamos. Sorry. Sorry. Sí. Él está un poco loco, pero... Sobrevive siempre, ¿no? Piqui, 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 piqui. Picasso. Yo creo que sí se salva. Karif. Para mí, no. Es un fifa. Mike. ¿Tú sabes quién es el culpable del apocalipsis? Yes, of course. Es él, Karif. Wow. La roca está hecha de roca, bebé. Swifties, bebé. Hasta la muerte. ¿Quién es el culpable del apocalipsis? Di ya. La pija y la kinky. ¿Qué? ¿Es real? No shade. No shade. Napoleona, han sacado una peli sobre ti. ¿Lo sabías? Sí, la he visto ahora por los cines. Tú te salvas, bebé. A comer napolitanas. Kari, tú estás salvada. Eres el king. ¡Viva Las Vegas! La Beyoncé. De Diana, bebé. Oh, 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 oh. Ella sobrevive a todo. Hemos entrado al multiverso fifa. Chavetada. Cierra la boca, Kari. Calladita, te ves más guapa. Oh. Está salvado para mí. Tiene gestos. Sí. Y eso es todo, bebé. Qué cansades. Hemos salvado a mucha gente hoy. ¿Pero vosotros nos salvaríais? No. No. Tía, que me ha gustado. Joder. Ricitas. Quiero comerte, beberte, nadar en tus ojos, correr por el monte, morirme de ahogo, notar cómo ardes en julio y agosto. Y aún así abrazarte y sudar como pollos. Dar otro paseo por algún sitio viejo que con esta luz no parece nuevo. Descubrir ciudades que ya conocía. Morderte en el cuello, odiar la policía. Me aburro. ¿Qué haces? Nos vamos de viaje. Escucha a este grupo que me ha hecho acordarme de cuando bajaste sin conocernos a ese garito de Galileo. Y tengo tantos planes para llevarte. Quiero ver Roma ir a algún vuelo grande. Quiero que vengas a pasearme. Que me hables de cosas que sean flipantes. Quiero algún vuelo que nos lleve a río. Quiero contarte que hasta que llegaste no estaba tan bien ni siquiera aburrido. Quiero pasar mucho tiempo. Mucho tiempo contigo. Mucho tiempo contigo. Y no negaré que me he sorprendido al verte llegar cuando me has sonreído. ¿Qué coño es el miedo? Eso no va conmigo. Cruzar siempre en rojo es más divertido. Dime, cariño, ¿de dónde has salido? ¿Dónde estuviste este tiempo escondido? Puedes hacer lo que quieras conmigo. Toma mis llaves, mi casa, mi piso. Dame un derrape por Blasco y Bañez. Dame un domingo tirado en el parque. Si en realidad no volvete a verte. Pero ha sido un placer encontrarte. Y tengo tantos planes para llevarte. Quiero ver Roma en algún volo grande. Quiero que vengas a pasearme. Que me hables de cosas que sean flipantes. Quiero algún vuelo que nos lleve a río. Quiero contarte que hasta que llegaste no estaba tan bien ni siquiera aburrido. Quiero pasar mucho tiempo. Mucho tiempo contigo. Mucho tiempo contigo. Mucho tiempo contigo. Mucho tiempo contigo. ¡Oh! Bueno. Pero como ha entrado toda esta gente aquí. Es como un Erasmus. ¿Quién quiere quedarse? Levanta la mano. Tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¡Todo por culo! ¡Hala! Desfilando. Me voy a decir yo quién es tu hijo y quién es Kinky aquí. Fuera, fuera. Adiós, chao, chao. Ya está bien, por Dios. Qué pesado. Ahora los podemos criticar. Ellos son los de Alicante. Son de Alicante. Alicante. No sé si habéis estado. Sí, alguna vez. Y en San Vicente también. Y en Elche incluso. En Elche. Yo di el pregón una vez en Elche. ¿En serio? Con 40 grados y una humedad del 90%. Guau. Dije, maldito sea. ¿Y te evaporaste? Sí, luego me compré unos dátiles. Ah, qué chulo. Bueno, ya está. Ya está. ¿Cómo estáis? Muy bien. Vivos. Nerviosos. ¿Nerviosos por? Sí. Por estar aquí. Guau. Hombre, porque tenéis tres rivieras ya, ¿no? Oye, estoy viendo que hubo tres rivieras. Acabamos de hacer la segunda. Oye, ¿tú de verdad no quieres quitar el trabajo? ¿Se ha sentado aquí? Es que Samantha es... ¿En verdad sí quiere hacerlo? No, estamos en la misma discográfica. Entonces estoy muy al tanto de lo que hacen. Vale, vale. Y ellos son lo más. Entonces hemos hecho la segunda riviera y nos han puesto otras tres el 11, 12 y 13 de octubre. ¿Otras tres rivieras? Sí. Pero... ¡Qué guay! Ah, yo no sabía esto. ¡Más cero! Ah, no, el de Beto es este. No, negativo, nazi. Pero tú eres Beto con B. Claro. ¡Ah! Oye, vosotros que tenéis un tema, la precariedad laboral. ¿Habéis tenido que pedir permiso en el curro para venir aquí? Es que no trabajamos. Es que justo Kobe y yo somos los... ¿Sois los 100% músicos? Sí. Sí. Bueno, él es tatuador. ¿Qué va, tío? ¿Ah, sí? Sí. No. ¿Yo debería ser psicólogo? Yo debería ser... Yo también. ¿Es psicóloga? Estudié para eso. Ah, pero es el tecno-cura. Sí. Si acabo de decir, una sesión tuya. Tecno-cura me suena como a liturgia electrónica. Es que es sagrado. Claro, como... ¿Pero es cura de curar o es cura de sacerdote? Libre interpretación. Ah. Bueno, es un poco lo mismo. Es como... Yo aquí haciendo apología. En Cartagena había un cura que le llamaban Salvarrock. Ay, como el Alvaro que Johnson. ¿Salvarrock? De salvador. ¿Y quién lo llamaba el túnicas? Como si fuese un after en la misa. ¿El qué? Bueno, siguiente. Esto es solo lo de la lista. Seguimos haciendo la lista. Sí, a ver, venga. Vosotros que tenéis el listo de que adoren tus huesos, estamos hablando de muerte, destrucción y fin del mundo. Es un tema que va a leer. Está muy guay. Sí. Siguiente elemento de la lista. Invasión alienígena. Esta me parece tan divertida. A mí me parece aburridísima. A mí me da morbo. Yo me encanta. A mí me gustaría tanto liarte con un alien. Es que sé que me dejaría tanto meter un tentáculo. Serías tanto como la rubia de Scary Movie. Amor, o sea, un enano verde con los dedos largos, dámelo. ¿O una persona muy alta con los dedos largos? La verdad es que me gustan los chicos bajitos. Y un alien yo no creo que sea bajito. Sí, habrá muchos tipos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso que va a ser tan bajona una invasión alienígena. Como aliens feos, pegóalitos, abros, sin pelo. Yo creo que va a ser como una invasión bacterial. Nos vamos a hacer amiguis. ¿Y colados? Nah. ¿Nah? ¡Guau, colados! Madre mía, es un serfugekau cuando vea la invasión alienígena. Niña polaca, fit Cthulhu. Cthulhu. Yo creo que no va a ser tan divertido. Niña alienígena también es un buen nombre. Niña alienígena. Alíina polaca. A ver, Polonia es un poco extraterrestre, ¿eh? Yo conocí a una polaca una vez y se sentía como que tenía debajo una piel verde. Es que son muy pálidos, se le ve mucho la pena. Sí, parece como un disfraz. Igual más que verdes serían azules. Yo tengo por aquí algunas venas, por las tetillas, que se ven azules. Por eso no eres polaca, no eres alienígena. ¿Eres polaca? No, no la has venido señal, porque... ¿Pero eres polaca? ¿O alienígena? No, no, no se sabe. ¿Tienes familia en Europa? No. Yo sí, ¿en Europa? En España, en Europa. Tengo idiomas, pero... ¿Tienes idiomas? Tengo idiomas. Cuatro. He aprendido ruso, sé que no es muy popular este idioma. Pero sé que esto no es muy popular, así que seguimos con Polonia. ¿Pero hablas ruso fluido? Sí. Me entero. De verdad. Yo sé decir... ¿Qué ha dicho? ¿Y te sale empezar por la mitad? Que habla muy bien. ¿Empezar por la mitad? Sí, de todo eso que has dicho. ¿Hara eso, cabario, perrushki? ¿Y qué significa? Habla muy bien. Habla un poco el ruso. No, dices que hablas muy bien ruso. Ah, muy bien. Ya chuchu, cabario. Ah, pues yo... Pero pensaba que era muy poco ruso. Como infel currículum, la Samantha. ¿Dónde ponemos la emisión alienígena? A mí me gusta bastante. Yo la pondría... No me mola, porque es que igual nos esclavizan. Pero es como sorprendente, ¿no? Es como... Pero no sabéis lo que va a pasar. Claro. ¿Sabéis lo que va a pasar? Es guay. Ver sus series, que seguro que es una mierda... Pero ¿por qué lo veis en plan tan negativo? A lo mejor nosotros somos... Es que no nos ponemos miedo. Yo creo que... Yo podría ser como la gente de comunicación de un alien. En plan, de llevarle la agenda. Tú tienes una cara muy marcial, desde luego. Por eso lo pone aquí, porque le viene bien. ¡Hombre, corba! Yo lo haría muy bien. Y si no te estáis escuchando, estoy libre. Mandaron un dibujo feísimo al espacio, pensando que lo iban a entender. Ah, el de las cosas. Sí, sí. Y yo dije... Amor, nadie va a entender esto. Yo qué sé, mandad un TikTok de Lola Lolita. Pero no había nacido en ese momento. Pero si te quitan el wifi, ¿cómo van a saber que buscas curro alienígena? Porque seguro que tienen wifi. Habrá LinkedIn en el espacio. Seguro. Airdrop. Tienen tanta fin de tener airdrop. Seguro. Y además seguro que a ellos le funcionan bien. No como a nosotros, que siempre funciona mal. Es verdad. Bueno, síguense. Beto quería ser el... Airdropista. Airdrop. Embajador de la Tierra. Airdrop. Embajador de la Tierra. Embajador galáctico. Pues en alguno bonito. Urano. Bueno, seguro hace frío ahí, ¿no? Has probado el chorizo. ¿El chorizo de Urano? ¿De Urano? ¿El chorizo de Urano? ¿Hay un chorizo de Urano? Sí. A ver, es de Porto, realmente. Me gusta Urano porque en inglés es Uranus y significa tuano. Ah, no. Cuando dice... Lady Gaga dice Uranus, no, yo no lloras. Sí, sabemos que eres gay. Sigue con la talla. Es que eso es para, de verdad. Bueno, si estás tapona también es Unano. 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 A ver... Joder, no quiero irme de aquí ahora. Siguiente cosa. Impacto de meteorito. Pajona. Pajona. Si pasa como con la Tierra plana y se van los dinosaurios. La Tierra no es plana. Pero... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tipo catapunta. El meteorito y se va a ir catapunta. En verdad. ¿Pero dónde se ha ido? A mí me parece... Está en Urano. Nos gusta un poco la idea de que se anuncia que va a caer un meteorito y que tengas como dos semanas de... Igual que la pandemia. Pero, Lingo, literalmente el país pone un tuit así cada dos semanas. De va a caer un meteorito y no sé cuánto. No, pero uno de verdad, que salga el presidente y lo diga. ¿Cuál de todos? Yo, no sé el que lo diga. El Preissler no me lo creo. Ya. Pero sería divertir esas dos semanas ahí y luego verlo caer en una sillita. Claro, un tembocadillo. ¿Qué haríais? Si sabéis que va a caer un meteorito, ¿qué haríais? En plan, tenéis una semana de plazo hasta que caiga el meteorito. Y es un meteorito que pinta fatal. Chumísimo. Yo me lo pasaría bien. Iría de rabi todo el rato. Yo me haría... Tienes que ver si hacen las rabis. Lo subiría todo el rato. Pero... Yo estaría todo el día en casa dándome besitos con mi novio. Qué asco de persona, Dios mío. ¿Qué dices? O las dos cosas. Yo entraría en brote psicótico. ¿Qué cojones? Tú estarías con una cerveza y una sustancia que se fuma y que no voy a decir. Un porro. Un porro. No, un porro no. La otra, la que nos gusta. ¿Cuál? El cigarrillo. Fijaos que hay que explicarlo todo. Se puede decir un cigarro. Caray, si quieres kinky. Mira, yo esto a mí no me gusta. Esto es una mierda. Y esto es como el tsunami. No va a acabarse todo el mundo. Se acabará una parte posiblemente Estados Unidos. No, porque es que... Caerá en Estados Unidos. Lo letal no es el impacto, pero cuando un aterito colisiona contra la Tierra se levanta una nube de polvo y eso está constituido por un montón de gases que al entrar en contacto con nuestra atmósfera generan una nube gigante que taparía toda la atmósfera terrestre produciendo una helada universal. Y moriríamos por falta de vitaminares. ¿Y eso en cuánto tiempo? Bajona. No lo sé, pero eso es lo que mató a los dinosaurios. No les mató el impacto. ¿Y si la gente se acaba matando entre ellos porque dice, no, va a caer tal día que no? ¿En esa semana antes de que caiga? Lo estamos estando, pero es de la purga. ¿Se ha inventado? ¿Uno? Te voy a pedir que te vayas. Soy autista. No, además... Entonces tengo hiperfijaciones, lo siento. Esto sería un fin del mundo doble, porque si cae un meteorito caería probablemente en el mar. En el mar haría un mega tsunami que flipas. A todos. Moriríamos todas por un tsunami. ¿Antes las abejas primero? Total. Y yo todavía no he visto Fleabag. Es muy buena, te gustaría. Ya, lo sé. Te gustaría tanto. Joder. Ay, perdón. Pues vete a verla. Venga. No te hemos llamado por culo. Y llévate a estos dos que también están hablando mucho y me estamos echando. A Caraperro. ¿Eh? Te echan así, de esta manera. ¿A qué me has llamado? ¿Caraperro? No. ¿Qué te han echado? Es que te ha llamado Caraperro. Ah. ¿Qué te ha llamado Caraperro? Vete a decírselo a nuestra discográfica. Total. Voy a poner una querella. Y llévatelos a ellos también. Toma, llévate. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? Joder, estoy cachonda. Bueno, y mientras Ananta Carlson no se hace lo que se vaya a hacer. Con sus amigos de Sinterfuge. Exacto. Vamos a ver el report de Playz. ¿Qué harías en tu último día? Si se acabase el mundo. ¿Qué haría en mi último día? Joder. Bailar y comer mucho y todo lo disfrutón. Haciendo el amor con mi mujer. Encerrada en algún lado, haciendo el amor sin parar con ella. Estar con mis perros. Estar de fiesta con las verdunch, que las amo. Son las mejores. Estaríamos, bueno, y también con la píjala kinky, que nos quiero muchísimo. Pero una buena fiesta, unos buenos bailoteos. De estos días de que no te dé vergüenza nada, de que venga Rafa Méndez, me cojan por té. No sé, cosas así como a lo loco. Sí, me gustaría eso. ¿Qué habilidad crees que tienes que te ayuda a sobrevivir en un apocalipsis? ¿Qué habilidad tengo? Tengo mucha suerte, acabo de perder el móvil y alguien me lo ha dado ahí. Tengo mucha suerte, de verdad, creo que tengo un ángel de la guarda y la intuición. Tengo mucha suerte, de verdad, creo que tengo un ángel. Si luego quieres que te cuide como tu mamá, porque siempre siento que casi te consigo. Pero cuando me acerco a ti, me empiezas a ligar. Yo pensé que ibas a ser el bueno, que ibas a saber decirte quiero. Que ibas a ser la excepción de la regla, pero los chicos no lloran. Solo saben jugar con las chicas que lloran y las quieren cambiar. Pensé que ni un broma me dejaron sola, pero está claro que soy una más de las chicas que lloran. De las chicas que lloran, porque los chicos no lloran. Solo dices cosas bonitas y estoy empadada. Solo dices te quiero si me quieres en tu cama. Solo dices y dices, pero nunca haces nada. Y a veces me lo creo, pero solo son palabras. Yo pensé que ibas a ser el bueno, que ibas a saber decirte quiero. Que ibas a ser la excepción de la regla, pero los chicos no lloran. Solo saben jugar con las chicas que lloran y las quieren cambiar. Yo me siento una boba, perdiendo las horas, pensando que con ustedes es igual. Pero los chicos no lloran, solo saben jugar con las chicas que lloran y las quieren cambiar. Pensé que ni un broma me dejaron sola, pero está claro que soy una más. ¿Qué ironía que las chicas que lloran luego no lo hacían? Y ya no te dan bobo la bomba cada día. Las chicas que lloran, lloran si te lo merecías. Que ironía que las chicas que lloran luego no lo hacían. Y ya no te dan bobo la bomba cada día. Las chicas que lloran, lloran si te lo merecías. Pero los chicos no lloran, solo saben jugar. Con las chicas que lloran y las quieren cambiar Yo me siento la boba, perdiendo las horas Pensando que tú no eres igual Pero las chicas que lloran, solo saben jugar Con las chicas que lloran y las quieren cambiar Pensé que ni en broma me dejaría sola Pero has dejado que yo soy una más De las chicas que lloran De las chicas que lloran Porque las chicas que lloran Porque las chicas que lloran Pero bueno, Paula, siéntate aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Jo, qué emoción. Y gracias a tus músicos, son estupendos, pero irnos a la puta calle. Oye, Paula, entre los chicos no lloras, no vio del año. Yo tengo que preguntarte una cosa, ¿quién te ha hecho daño? ¿Por qué estás tan mal? No, es que sabes lo que pasa, que yo muchas veces me voy de la lengua Entonces yo simplemente voy a decir, en plan, que muchas personas. Y ya. No, no, vete de la lengua, di más, di más. No, me meto en muchos líos y no... Bebe lo que hay en el vaso. Empezamos por más... Es verdad. Pero no pasa nada, esto de la lengua... Dedícanote al faranduleo, tienes que hablar. Ay, no, que está mal, porque luego me envían los vídeos en plan de... Esto es un canteo. Esto ha sido demasiado, y yo... ¿Tú has recibido mensajes de esto va por mí? No, eso sí que nunca... O sea, igual las personas no lo han visto. Entonces ahí estoy tranquila. A ti te han preguntado. Esto va por mí. ¿En serio? ¿Y tú qué has dicho? Yo no te voy a dar ni un beso. Era en concreto a una persona. Y esa persona... Es una setispos. Ala, pero ni siquiera es como tan... Bueno, a lo mejor es una cosa interna. Era claro, interno. Me dijo, va por mí, ¿no? Y yo dije, no. Bien, bien. Yo también lo negaría. Lo negaría hasta que esté en mi boca. Pero tú quién te crees, exactamente. En plan, creo que es tan importante para mí como para que te dedique una canción. Claro, claro, yo te haría esto. Ahora he madurado. Ahora diría, la verdad es que sí. Y sé que la responsabilidad es mía, porque yo no me porte bien, pero espero que te vaya bien. Pero reprodúcela en Spotify con este link. Por favor. Compártela. Ahora mismo a él en el sofá diciendo, lo sabía. ¿Has visto el nombre? No, ahora simplemente no lo veo. No, no, no. A pesar de que me ha visto el nombre y yo, socorro. ¡Carmen! Hello, babe. Madre mía. Madre mía, ya quiere abrir la puerta sola, ¿eh? Es que tardas tanto. Ay, perdona. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde me siento? ¿Dónde se sienta esta mañana? La silla libre, a lo mejor. A no ser que te quieras sentar aquí en mi regazo. Es que quería robar el spotlight un poco para ser el centro de atención, como siempre. No hay sitios como en las rivieras de todos los artistas que se sientan aquí. Paula, ¿tú también tienes una riviera, no? Sí. Qué bien. El 25 de febrero, o sea, no queda nada. ¿No queda nada? Nada. Estáis súper invitados, si queréis venir. Qué guay, qué emoción. No ganamos para Riviera, por favor. Si todo el mundo viene aquí a hacer Riviera, yo ya no tengo tiempo. Me da un poco de fondo. Es muy guay, la verdad. Yo quiero hacer una Riviera también. Y no os voy a invitar a ninguno. Oye, yo, si queréis subiros y cantar una canción conmigo, oye... Amor, no sé cantar. O sea, creo que... Yo creo que tú no quieres eso. Pero creo que la clave está en hacerlo muy mal y lucir perfecta. Ah, por supuesto. Es importante creer. Yo extrañaría a una perfecta que lo hace fatal. Tendrías mi voto del público. Gracias. Mi televoto. Oye, Carmen, ¿y tú a qué coño has venido a hacer? Aparte de tocar los huevos. Pues, aparte de tocar los huevos, vengo a haceros una playlist. Porque digo, a ver, el programa se llama así, ¿no? La playlist. Estoy hablando del fin del mundo. Y yo he pensado, ¿no? He unido mis dos cables y he dicho, ¿por qué no hacer una playlist de cada colectivo? Porque tú no te vas a poner a pensar que escucharía una divorciada en el fin del mundo. O sea, de repente, ¿no? Pues está viniendo, pues, el meteorito. Y la divorciada, tipo, vale, me queda un día de vida. ¿Qué escucho? Pues yo la veo escuchando de repente, pues, El sol me da, de Bad Yal, ¿no? En plan, el sol me da. Porque ya está como modo vibing, ¿no? Modo bueno. Yo la veo escuchando la intro de Big Little Lies. Ajá. If you want it, baby. Kiwanuka. If you want it, baby. No sé cómo se llama. Miquel Kiwanuka. Exacto. De repente, si eres una divorciada, ¿no? Pues que tu ex marido se está muriendo de abrasión solar en la plaza principal. Y tú lo estás viendo, pues tú, es hora de poner a Shakira Bizarra. Perdón que te haya el pique. ¿You know? En plan, esa vibra un poco. No tengo nada en contra de lo que has dicho. En el tsunami. Exacto, de repente, bobo. Un bobo se piensa que... No, es como un poco dicharachera, ¿no? De repente, es de Bad Yal, ¿por qué esa cara? ¿Cuál es bobo? No sé cuál es. Ay, Dios mío, esto es tan misógino. ¿Puede también ser bobo de Paula Cups? Es verdad. No, bobo de Bad Yal. Gracias. Me chupa el coño. Yo te recomiendo escucharla, ¿eh? Sí, vale. Igual te renta, como una después de la otra. Vale, la escucharé. Pero no para una divorciada, a lo mejor para una apotexia. Porque también, por ejemplo, que estarían escuchando Las Verdunch, de repente, ¿no? Pues... ¿Qué escucharía Las Verdunch? Pues... Porque, claro, está saliendo la nueva Dariana Grande. Es muy importante esta canción. Claro. Entonces, ellas estanearían a su diva del pop, ya sea cual sea el momento. Pero es que esto es mentira. ¿Por qué? Porque Las Verdunch sobrevivirían a cualquier catástrofe natural. Son las cucarachas. Son las cucarachas. Como las cucarachas, exacto. Es que las potaxias sobrevivimos a cualquier catástrofe. Efectivamente. Yo creo que las potaxias es como el equivalente al Imperio Azteca. Muy bien, claro. Más importante es incluso... Seres superiores. Claro, yo no conozco a las aztecas, pero las aztecas seguro que me conocen a mí. Eso es verdad. Eso es verdad. Por ejemplo, ¿qué escucharía a un Twinkie? Si está ahí a punto de morirse por, yo qué sé, pues inanición o de repente un tsunami. Un alien que le mete el tentáculo. Pues, padam, padam. Por ejemplo, en esa situación, padam, padam, you know, está como un poco, pues así, en esa vibra. Luego también he pensado en los fifes, porque si ya tengo que pensar en las potaxias, pues pienso en la contraparte, que son los fifes. Que escucharía un fifes, en serio. Sayan. En plan, no. Duque. No. Duque. No. ¿Dukie? ¿Qué vedo? ¿Qué vedo? Estarían todo el rato con... Quédate en bucle. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. De repente un lo, 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 lo... A la tierra, quédate. No, exacto. O de repente la de Columbia, que es esa de... A izquierda, no me acuerdo del... Cuando yo la conoce, ella no se le vea. Exacto. A mí es que me gusta un poco la música cice. A mí también, pero no lo reconozco públicamente. Soy de música cice aquí. Yo creo que sin más, no. ¿Tú de fiesta no te pones un quevedo? A ver, no. O sea, yo de fiesta baila lo que me pongan. Pero he de reconocer que yo soy muy de escuchar a mujeres. La verdad. Muy bien. Misándrica siempre. Arriba mis misándrica. So, pensando en los fifes, vamos a pensar también en su variante, que a lo mejor te puedes significar un poco tú, Carlos. Los cayetanes. ¿Qué escucharía un cayetane? Pues de repente taburete, ¿no? Sirenas, ¿no? De repente princesas, ¿no? De pereza. De pereza, de repente. Algo legal. Canto es loco igual. Por ejemplo... Que nostálgicos. Ah, claro, sí, tiene sentido. Son nostálgicos. Claro. Ellos se irían, pues... Yo soy más twink que cayetano. Pero es que tú te esfuerzas tanto en hacer apropiación cultural de los cayetanos... Que ya te ha tocado. No hace falta, no están tan lejos. Pero porque son mis amigos. ¿Escucharías a Diego Quintero? No, pues ironically. Sí. Es que ya está, se acabó para... Con el así, tranquilito. Con su piano de repente. No, es verdad esto. No está como a punto de acabarse el mundo. ¿Por qué iba a estar tranquilito con su piano, Carlos? ¿Por qué? Porque iba a estar con su novio en su casa, lo he dicho antes. Es verdad. Es verdad. Sin más. Yo solo escucharía a Diana Grande. Pero tú estarías modo en tu casa, en plan Intensite, porque también esa es otra vibe que he trabajado en una play. Yo estaría escuchando All Too Well, 10 Minutes Version. Wow. O The Volt. Pues capaz de meter en esa playlist, porque he hecho una playlist también para las intensitas de Lana del Rey o Lana de Slay. Yo soy esa. Exacto. De repente el álbum de folclore de... El mejor, mi favorito. Tengo una frase de folclore aquí tatuada, soy tan gay, soy lo peor. Es tan corporativa. Y tengo los codos muy secos, así que no los voy a enseñar. Su cuerpo le pedía tinta. Adicto a la tinta. Mucha skin care, pero tus codos, ¿qué tal, Carlos? No, mis codos están como el puto culo. Hemos lijado la mesa con los codos de Carlos. Es que solo me he hecho crema de aquí para arriba. El resto del cuerpo me da igual. No sabía tener herramientas. Las rodillas. Claro, si eso no se ve. Eres como el gusano de bobe esponja, el que va en silla de ruedas. Ay, mi niña. ¿No sabéis qué gusano es? No. Guau, te gustaría tanto. Te enamorarías de él. Me gustaría un montón, la verdad. Pues imaginaos a una intensita que está en la playa, que eso, que va a venir el tsunami de repente y está escuchando Lorde, plan Solar Power, fumando, pues, algo. Y ella así, tomando el solecito. Y diciendo lo que dice la gente que escucha Solar Power de Lorde. No es tan mal disco. Moré. Bueno, hay opiniones y opiniones, no vamos a entrar ahí, porque no vamos a ofender a ese colectivo tampoco. Luego también he pensado de los intensitas, pues he pensado las raras, ¿no? ¿Dónde estarían mis raras? Y yo estoy tan segura de que pasarían el fin del mundo en una rave en el Monte Alejo. Yo, yo. Madre mía, cada vez que seguiste rave, perdón, perdón, perdón. Te tengo incluida en mi playlist. Y te veo como un poco escuchando de repente Arcano, un poco de tiro, un poco de rata, no confundir con Arcano, no seas transpo, va, por favor. Luego de repente un poquito de Bjork, capaz un poco de Charlie XCX, un poquito de eso. Sophie. Súbeme la radio. Sophie a muerte. No, un poquito. Gracias, gracias por incluirme. Pues sí, nos vemos un poco así. Yo definitivamente pasaría el mundo, el fin del mundo con vosotres, porque sois las personas que más incómoda me hace sentir del mundo. ¡Guau! ¡Qué bonito, me encanta! Eso es mucho amor. Exacto. Eso es mucho amor. Bueno, pues venga, tomar por culo. ¿Cada de su puta casa? No, nos vamos a ir todos. Joder, sí. Pero sobre todo nos vamos a ir todos a hacer la Taller List en la web de Blaze. Bueno, vamos, no puedo esperar. Estoy de esa manera. Me voy a pedir un taxi ahora para llegar lo más rápido posible a mi casa y hacer la Taller List en la web de Blaze. Eso. De una forma gratuita. ¡Qué orgánico te sale! ¡Y qué! Mi niña, poniendo de todo. Bueno, ahora ya que hemos terminado, nos podemos quedar aquí tomando algo tranquilito. Me voy a tomar por culo ya. Vale. Algo, agua. ¿Y ya ha acabado? Ya ha acabado. Pero nunca sabes cuando acaba. Como que hacen... Sí, se casó a dios, tal. ¡Ah! ¿Qué cojones? Es que era un... Ah, vale, vale. Tsunami en la pica monstruosa en la oficina Tengo una crisis existencial Fantasmas en mi móvil Me persiguen zombies Es mi apocalipsis personal Pienso en la noche pasada contigo Y noto el cambio climático Veo a la gente en modo automático Yo tampoco veo el sentido Estoy en medio de mí Apocalipsis personal Mi caos se confunde Con el caos general Es un concepto banal Todos vivimos en este estado perpetual La crisis emocional Apocalipsis personal 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 ¡Gracias!